Hola amigos estoy de vuelta con un nuevo vídeo de Doki Doki Gemeral Heart y pues voy a continuar porque este mod ya lo tenía como muy abandonado este había subido otros mods al canal y este ya no me dio tiempo de subir el gameplay de Doki Doki Gemeral Heart ya que estaba algo ocupado y estuve grabando otros mods ya que este lo tenía muy abandonado y creo que la de Doki Doki Literature Club el original también lo tengo algo abandonado y es que sin querer tuve que reiniciarlo ya que esa versión que yo tengo no tiene el final bueno al parecer hay una versión 3 creo o no sé no sé si el que yo tengo es la versión 2 pero quién sabe porque dicen que la versión 2 de ese juego el original tiene el final bueno cuando Mónica aparece al final así que quién sabe de cuál versión esté utilizando yo en ese juego pero bueno voy a continuar hay una tienda de ropa detrás de la estación de tren y Mónica está casi empujándome tomando mi mano estamos cruzando el puente con Kotonoha frente a nosotros se le dice si es muy preocupado está todo bien estoy bien no necesitadas disimular que te preocupas por mi soy un idiota Mónica quien abrazaba mi brazo me susurra tienes que hacer algo yo no sé qué decir Erics, tienes que hablar con ella, tienes que disculparte Volteo a ver a Mónica, quien tiene una mirada muy seria Suspiro Cuando Mónica suelta mi brazo, intento acoplar mi velocidad de paso a la suya De que ella es más alta que Yuri, camina aún más rápido Yo pensé que Yuri era la más alta Kotonoha, espera Kotonoha se da vuelta, viéndome con una cara de molestia ¿Qué? ¿Me llamarás inútil otra vez? Kotonoha, lo siento Sí, sé que mi comportamiento no fue correcto Sé que tienes dos motivos para odiarme, lo sé todo Pero estaba ajustado, ¿sabes? Eso no justifica tus acciones, estar asustado y actuar como un idiota no es lo mismo Lo sé, créeme Lo sé todo, sé que no quieres hablarme ahora mismo No te odio, estoy muy agradecido contigo, nada de esto hubiera sido posible sentir En verdad te considero una amiga Ambos estamos en el puente incluyendo a Mónica quien estaba esperando detrás de mí Incluso me pude acercar a la chica que quiera Volteo a ver a Mónica La chica perfecta, la única, la chica más hermosa del mundo Mónica me sonríe con lágrimas en sus ojos Un viento frío empieza a soplar, haciendo que el cabello de Kotonoha se hundú ¿Dónde es? ¿Ok? Odio admitirlo, pero es un viento Y yo pensé que era un trono y dieron vientos Y de hecho es que por aquí no me viuda todavía hace algo de frío, también mucho viento Odio admitirlo, pero es lindo Volteo a ver a Kotonoha de nuevo Kotonoha quita su cabello de su rostro y me voltea a ver Lo único que estoy haciendo es ayudarte gentilmente, no merezco ese trato Te estoy ayudando y que estoy recibiendo a cambio muchos inútil, estúpido y demás Ni siquiera intentes hablarme, te ayudaré, pero no necesito tu maldita lástima No necesito disimules que te preocupes por mí No te necesito, de hecho me necesitas más a mí que yo a ti Al haber dicho eso, Kotonoha se dirige a las escaleras para bajar Mónica agarra mi brazo y camina hacia Kotonoha Lo rime todo Kotonoha que no nos está viendo al escuchar a Mónica yendo hacia ella Se detiene en las escaleras Van a discutir seguro, esto es mi culpa Kotonoha, sé cómo te sientes Se ha intentado hacer felices a todos sin que nadie se preocupase por ella Yo rime esa felicidad con las cosas que le dije que hiciera con las cosas que le dije sobre Alex Y aún así ella pensaba que era su depresión, es mi culpa Kotonoha empieza a llorar en silencio sin volcar a ver a Mónica Otra vez que comienza a soplar Y dentro ha perdido Mónica, Kotonoha No podemos discutir sin que ustedes los intenten hablarse ¿Cómo puedo confiar que ustedes van a ayudarme si se están comportando así? ¿Cómo puedo confiar que me ayudarán a recuperar a mis amigas? Yo No, no solo eres tú, lo mismo para ti Alex Te quiero, pero si no me demuestras que eres capaz de ayudarme No puedo evitar no centrimetrista Esto es mi culpa, soy el verdadero culpable Kotonoha me está ayudando y estoy siendo un idiota con ella Si no me ayudarán, lo haré yo mismo Mónica, lo siento Kotonoha no es la culpable Si tienes que estar molesta con alguien, ese soy yo Soy yo quien está diciendo cruel Soy yo quien está siendo cruel Hacia Kotonoha Fui un idiota, ella no es la culpable Kotonoha está llorando Lo siento, lo siento Mónica, estoy siendo muy infantil No es a mí a quien deberías pedir disculpas Se tienen que disculpas, se tienen que disculpar el uno al otro Mónica me está viendo de una manera muy seria, no tengo alternativa Suspiro Vale Camino hacia Kotonoha está llorando, caminó hacia Kotonoha y la abrazo Su cabeza es tan suave como el de Mónica Es bonito, es bonito y raro a la vez Lo siento Kotonoha, lo siento mucho por ser un idiota Yo también lo siento, estaba siendo muy infantil Merex La hice a llorar, soy una basura de persona, en efecto En verdad te respeto Kotonoha En verdad te aprecio tu ayuda Y ya que estoy, y ya que yo soy verdadero inútil Quiero decirte que tú sí estás siendo muy útil Nada de esto hubiese sido posible si tú no hubieras estado Ahora Kotonoha está llorando en mi obra Creo que después de todo tiene el manerismo de un hombre y la mente de una mujer a la vez ¿Qué? O sea que estrope En verdad, en verdad recuperaré este desmoronado Cuando está desmoronado realista ¿Ok? Sí, sí lo dije ahí A ver, espérenme Déjenme aquí configurar un poco Porque no veo los minutos que pasan en el Bandicam Ahí está Vamos, tenemos que comprarle una pijama a Mónica Cuando dije esto, Kotonoha me sonríe Sí, vamos Mónica voltea hacia mí mientras se acerca y se inclina hacia mí con una linda sonrisa Lo hiciste bien, Alex No puedo evitar sonreírle de vuelta Gracias, Mónica Es lo que hace una novia, ¿no crees? Estoy... estoy muy feliz ahora mismo ¿Te has sonrojado de nuevo? Oigan, amantes Vamos, ya son las 11.42 Tarde creo, de noche Creo que de noche Sí, 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 se debe de noche Mónica abraza mi brazo de nuevo Vamos Cuando Mónica compró su pijama salimos de la tienda y nos encaminamos a mi casa En el camino, Kotonoha y Mónica estaban teniendo una plática muy alegre Estoy aliviado de cómo está terminando el día de hoy Kotonoha me dio la dirección de su casa, de su hotel, pero se dio un cuarto... Fermanente Kotonoha está hablando con el recepcionista pidiéndole la llave de su cuarto Más bien, señorita, aquí tiene su llave ¿Estás segura de su cuarto permanente? Claro Puedo checarlo en su sistema No, no es necesario ya que ya lo he revisado Dispute de su hospital Estaría Bueno, creo que es hora de decir adiós No, Kotonoha Ya que no nos veremos Ya que nos veremos en escala Él lo dijo ¿Le había dicho mal? Oh, sí Bueno, entonces sí, buenas noches, chicos Buenas noches, Félix Sí, buenas noches Kotonoha Buenas noches, Mónica Nos vemos mañana Ya son las 12 am Vamos, Mónica Te sigo ¿Quieres regresar en autobús? Sí, vamos Tan rápido como llega el autobús Nos vemos Tengo que admitirlo Kotonoha eligió bien dónde vivir A pesar de que no es tan cerca de mí ¿Qué? Aquí estamos Las damas Las damas primero Gracias Finalmente estamos en casa Fío Me despartiré con una sonrisa En mi rostro De acuerdo Si es lo que quieres Daré todo Para hacerte feliz Mónica Quien volteó a verme Vino corriendo hacia mis brazos Y me abrazó No puedo evitar Devolverle el brazo Me iré a poner mi pijama Nos vemos en el cuarto Dicho eso Mónica fue al baño Yo me encamino al cuarto Me quité mi uniforme escolar Para ponerme la pijama Y entonces Mónica entra Regresé ¿Qué se nos sería la ropa casual o algo? Wow Te queda muy bien, Mónica Su pijama verde combina Con sus ojos verde esmeralda Es tan linda De color celeste Ok Entonces A dormir Mañana será un día difícil Sí Buenas noches Gracias 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 por esto Cuando Mónica dijo esto Siento su abrazo Una vez más Mientras ponía su cabeza En mi pecho Al paso de los minutos El sueño empieza a llegar Ok Buenas noches Mónica A ver Voy a quitar esto Una amistad perdida El sufrimiento comienza Ok Espérame Déjame ver algo Que sería la música Para que suene también Por aquí está Está Volviendo Ay No lo puedo creer El ex me habló Pensar que creí que nunca podría acercarme a él Y aún así podemos ser más que amigos Soy muy feliz Si él Si él Si él es feliz Él Otuno ¿Ese es el nombre que eligió Mónica para ti? Sí Es decir No es tan mal el nombre Ya veo ¿Cómo fue todo? Parece que los conocimientos que te transferí Funcionaron perfectamente Aprendiste a manipular el script El script Así de bien en tan poco tiempo Después de todo No me equivoqué contigo Supongo Estoy tan cansada que solo me tumbé en la cama A todo esto ¿Cómo te diste Esta habitación tan luposa permanente? Permanentemente Ok Ah Bueno Instalé un módulo en el script Que me permite alterar los sistemas en esta realidad Wow Esa es muy buena estrategia Naomi Naomi tiene razón Eres en verdad muy inteligente Naomi ¿Por qué me siento así? ¿Estos sentimientos son reales? ¿O ya están predi... Predi... Predefinidos por alguien Ok Se escucha muy alto la música Ok No puedo evitar llorar cuando recuerdo a Naomi Su alegría Su motivación Su dedicación Su sonrisa Kotonoha En serio lo lamento No puedo hacer nada en el script Si Naomi se quedaba Pudo haber generado una paradoja Sabes a lo que me refiero ¿No? Sí Eric ¿Puedo acercarme a ella de nuevo? Quería haberte dicho que sí Está en tus manos Sin embargo Recuerda no hablar sobre tu habilidad Con nadie de lo contrario Podrías romper el script Y no habría forma de repararlo ¿Entendido? Entendido Voy a tomar una ducha y así te relajarás Está bien ¿Te irás ya? No Hablaré contigo antes de irme No te preocupes No es como te puede verte de nuevo ni nada Bueno Entro al baño y abro la regadera Mientras el agua caliente comienzo Comienzo ¿A qué? Comienzo a quitarme Comienzo a quitarme este uniforme Creo que Para ser más decente Tenía que obtener el uniforme escolar correcto Pero eso lo podría hacer Y ahorita que regresen a la escuela Podría aparecerlo con la consola Pero Aunque no quiero abusar de este poder Tengo que usar los poderes presidenciales con responsabilidad Si quiero ayudar a Alex Debo moderar este gran poder En verdad amo este vestido Recuerdo lo mucho que quería Comprarlo pero es demasiado caro Tres Tres mil quinientos pesos mexicanos Lo sé porque aquí dice MXN Yo creo que sí sea Mexicano Lo vi cuando fui de compras con Naomi Ella me dijo que me quería Que me quedaría muy bonito Mientras veía mi pecho Me sentí muy avergonzado Prefiero a eso A los idiotas que me acosaban Y decían cosas vulgares de mi seno Lo toleré Esa vez porque fue Naomi quien me lo dijo Y sé cuál era su intención Esos estúpidos solo me buscaban por mi cuerpo Aunque siempre terminaban rechazado Que más da El caso fue que ambas nos reímos Pero bueno Esta sería la única y última vez que usaré la consola para truquear Esta realidad Una vez el agua calentado y he terminado de quitarme el vestido Y la ropa interior Entró a la regadera El agua también se siente muy bien Es real Si lo siento Bueno Cotonoha Tengo que decirte que lo has hecho muy bien No me arrepiento en absoluto de haberte tomado Sin embargo Te recuerdo que tienes prohibido sentarte a Alex Y que Lir 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 con él No podemos que sepan quién eres o que sepan quién fuiste Mónica y Alex no lo sabrán Mónica y Alex lo sabrán Ya que ellos son autoconscientes No puedo hablar de forma casual con él Si, si puedes Pero no puedes intentar llegar con él Es mi última palabra ¿Entendido? Si, entiendo Entendido He terminado de bañarme Así que cierro la llave de la regadera Y tomo una toalla Entonces así quedamos Cierro la puerta del baño detrás mía Ah Estoy tan cansada que solo me tumbo en la cama ¿Hora de dormir? Si Mañana hay escuela Muy bien Entonces me haría Recuerdas tu misión con Tonoja No puedo ir en contra En contra de mis sentimientos Lo sé Tan solo aguanta La chica de cabello rosado y su necedad ¿Qué? Este sería Natsuki Me sorprende que eso es un volumen muy bajo Y el bandicam lo detecta como un sonido muy fuerte Ok Dios Ya son las 7.20 AM Ok Son las de la mañana Mónica no está en la cama Mónica No me responde Bajo a la sala Mónica Mónica ¿Dónde está Mónica? ¿Dormiste bien? Bastante ¿Y tú? Dormí muy bien Ajá ¿Y eso? Ayer te lo dije Estoy tan feliz porque dormiste conmigo Oh Ya veo Entonces Ve a ponerte el uniforme Para el desayuno Eh ¿Estás segura? ¿No necesitas olvido? No Estoy bien Además Llegaremos tarde a la escuela Y también tenemos que presentar a Cotonoha con el director ¿Recordas? Oh Sí Por cierto Cotonoha sabe dónde está la escuela Cotonoha es aún mejor que yo con la persona Pero Podemos ir a su casa A ir por ella Me gusta ese plan Entonces regresaré a la habitación No tardes mucho Sí Yo vuelvo Dicho eso Me dirijo de nuevo a la habitación Tengo más uniformes y limpias que ropa casual ¿Por qué tengo ropa tan aburrida? No, Alex No pienses estupideces Hoy será un día largo Dios Estoy algo preocupado de cómo se lo tome Natsuki No puedo evitar sentirme ansioso por eso Y de repente el teléfono empieza a sonar ¿Quién podría estar llamándome a estas horas? Bueno Hola, Alex ¿Cotonoha? Sí Soy yo Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? Bueno Me acabo de levantar Ahora que me dijo que durmieron en la misma cama Ajá Antes de eso Tengo una pregunta ¿Qué? ¿Cómo obtuviste mi número telefónico? Es gracioso que lo preguntes Sé la consola Pudiste haberme lo pedido anoche Ya, pero lo olvidé completamente Como sea Entonces, ¿qué pasó? Ah, sí Me preguntaba si podrían llevarme a la escuela No sé dónde está De eso hablaba con Mónica Antes de empezar a actuar Sí, no podría estar más de acuerdo Entonces, ¿cómo está yendo todo? ¿De qué? Esto podría tardar Así que he decidido ponerme en el informe Mientras estoy hablando con Mónica A comparación de ayer Estoy Hoy está de buen humor No quiero volver a discutir con ella Y tampoco sería un idiota que hacía ella Sobre tu relación Con ella Pero aún no le he pedido que sea mi novia Sin embargo Si ella quiere hacerse llamar mi novia No me interesa en absoluto Jojo ¿Por qué te harías así? No sé ¿De qué insiste? He terminado de ponerme en el uniforme Y escucho a Mónica llamarme en el momento más oportuno Más que perfecto Alex, el desayuno está listo Baja ya Sí, solo un momento Estoy hablando con Cotonou ¿Cómo? ¿Mónica cocinó el desayuno? Parecen una pareja felizmente casada Supongo Pero ya de Ya Pero deja ya de hablar con ese tono femenino Oye Es difícil para mí también Pero es muy inten... ¿Qué? Pero estoy intentando de acostumbrarme Después de todo No tengo opción Alex Llegaremos tarde a clases Baja ya Sí, en un momento Anda, baja Los veré aquí En mi hotel Muy bien Nos vemos Claro Adiós Antes de ir a la cocina Decido ir al balcón Ah, qué lindo día Un momento ¿Esa es Sayori? Hola Sayori No sé si me ignoró O simplemente no me escuchó Qué dulce Sayori Sayori, por acá Sayori va a responder Pero se dio la vuelta Probablemente Yendo a la escuela Lo dejaré ahí por el momento Lo veré La veré en la escuela De todas maneras Mónica debe estar muy molesta conmigo Ya he tenido que ir Alex Tienes que ser más responsable con la escuela ¿Ya has visto la hora? Lo siento Mónica Estaba hablando con tonaja sobre la escuela Nos pidió que Lo sé Alex No tienes que explicarlo Solo quiero que sea más responsable con tu vida escolar Lo prometo Me volveré responsable De acuerdo Aunque fue un poco cringe Eso último me alegra Escucharlo Sí Sí Jaja Anda Vamos a comer La manera de cocinar Mónica Es muy buena A pesar de que no me gusten Los vegetales Ella sabe cocinarlo muy bien Ella es perfecta Veinti minutos después Hemos terminado Wow Mónica Cocinar muy bien Gracias por el desayuno Ajá Gracias Alex Dicen que cuando haces algo por la persona que amas Dice algo estará hecho con amor Y sí, lo hice con amor por aquí Qué linda eres Mónica Entonces Entonces ¿Nos vamos? Sí Vamos Subiré por mi mochila Está en la sala Esperaré en el pasillo Respiro Puede ser un gran día Toma mi mochila Y voy hacia el pasillo Donde está Mónica Esperando Vamos Mónica Sí Tan pronto como salimos Mónica toma mi muñeca ¿Elix? Sí ¿Puedo tomar tu mano mientras vamos a la casa de Cotonohab? ¿Casa? O hotel Aún Aún sin quererlo Mónica está haciendo algo tímida ¿No es eso propio de Yuri? Como sea Me gusta ese lado de Mónica Claro Vámonos Y sin pensar dos veces Agarra mi mano Su mano es tan pequeña y cálida Podría estar así Todo el día Es tan bueno ver gente caminando en la calle Los niños Corriendo ¿Qué? Momento ¿Qué? ¿Natsuki está enfrente de nosotros? Dios Esto está mal Mónica Quien agarraba mi mano Mientras abrazaba mi brazo Se dio cuenta de mi expresión de ansiedad ¿Elix? ¿Esto es mucho para ti? ¿Qué? No Me gusta Pero Recuerde que estés en el camino más largo Para ir a la escuela de Kotonoha Mmm Elix La casa de Kotonoha Está más cerca Si seguimos por aquí ¿Pasa algo? O no No importa Vamos por aquí Apunto al lado contrario de la calle Es para Natsuki ¿Natsuki? ¿Dónde está? Elix Sé que ya la viste Ya que también la vi Sé que Kotonoha y tú Y tú intentan protegerme Pero también quiero tomar La respuesta Responsabilidad por esto Pero si ustedes me están Sobreprotegiendo No puedo evitar Sentirme inútil Amo la manera en la que me están protegiendo Quiero asumirlo Me siento segura Estando contigo Siento que puedo lograrlo Todo gracias a Kotonoha Y a ti Por favor No me sobreprotejas Sé Alex Estaré bien Además Si estoy a tu lado Es una ventaja Inmediatamente Después de que dijo eso Mónica se puso de puntillas Y besó mi mejilla Andado Andando Kotonoha me estaba esperando Mientras corriamos al hotel de Kotonoha Nos estábamos tomando las manos Mónica es la más rápida que yo Tengo que hacer más ejercicio Si este tipo de cosas van a pasar Y al fin llegamos a la casa de Kotonoha Y al llegar Kotonoha Y al llegar Kotonoha ya está esperándonos en la excepción Un poco tarde ¿No? Tuvimos unos problemas mientras vinimos para acá Pero todo se resolvió ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Nos encontramos en el sur Que por la calle Al parecer yendo a la escuela Y Alex intentó protegerme Ajá ¿Pero todo bien? Bueno Sí Venimos corriendo tan rápido como pudimos Dios Como sea Ya son las 8.15 de la mañana Vamos No llegaremos Si Seguimos aquí Sí Deberíamos tomar el autobús Y queremos llegar pronto Muy bien Vamos Salimos del hotel con el Con destino a la parada del autobús ¿Y cómo estuvo el desaliento? Estuvo delicioso Pero comer con Alex fue aún mejor Ajá Porque no hacteré esto como diurro ¿Por qué estás tan feliz el día de hoy? No lo sé Pero estoy disfrutando de esto Me agrada escuchar eso 8.19 de la mañana No llegaremos a tiempo Ya llegó la... No sé por qué Pero me siento algo envenenosa de ir a la escuela ¿De acuerdo? Es porque esta es tu primera vez en otra escuela Ajá No lo diría así Chicas Vámonos Nuestro autobús ya llegó Sí Vamos 8.26 de la mañana Ya casi estamos en la escuela Tan pronto como llegamos a la escuela Empezamos a correr A la puerta tan rápido como pudimos 8.29 de la mañana A la mañana Sí Me repito Somos como dioses Bueno Somos como dioses Bueno De hecho lo somos ¿No? Ah Pero entonces me extraí con alguien Una persona alta Oh Lo siento ¿Yuri? Yuri quien voltea a verme Se da cuenta Que la persona Chocó con ella Fui yo Pues bueno amigos Ya aquí lo dejo Espero hayan disfrutado De este video Lo hice muy largo Para que ya no se hicieran Los videos muy cortos Porque era algo aburrido Que diría yo Pero pues no De aquí me despido Y nos vemos Para el próximo video Adiós